¿Qué tal Araceli amigos? Daba con noticias, muy buenas tardes. En lo más relevante ha sucedido alrededor del mundo del deporte, por segundo día consecutivo se suspenden las actividades en esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang y con ello la mexicana Charles Lipper postergará su participación. Por otro lado, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, se reunirá con los dueños del ascenso MX para llegar a un acuerdo en el ascenso y descenso durante los últimos cuatro años. Además, los tiburones rojos de Veracruz caen 1 por 0 ante el Pachuca y con ello agravan su situación del descenso. Vayamos a la siguiente información deportiva. En los deportes, por segundo día consecutivo y a causas de fuertes vientos, se suspenden las actividades en la montaña de Pyeongchang, lo que ha postergado el debut de la mexicana Sarah Slipper. Este lunes estaban previstas la prueba de escalón gigante para mujeres en el centro alpino John Sion, pero el registro de fuertes ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora acompañado de fuertes nevadas, ocasionaron que más atletas latinoamericanas postergaran su participación. Y es que con dichas ráfagas existe el riesgo de que los competidores desvíen su trayectoria durante la competencia y sufran accidentes mientras se desplazan a unos 125 kilómetros por hora. Por otro lado, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, ha citado a directivos de los clubes del Ascenso MX para expresarle en qué consiste la propuesta del Comité del Desarrollo Deportivo de abolir el ascenso y descenso por cuatro años. Hay que recordar que no se aclaró por qué se han dado pasos en este proyecto sin consultar a los 16 asociados, lo que los tiene realmente molestos y buscarán en las próximas horas explicaciones con respuesta desde las instalaciones de la federación en Toluca. Además, los Tiburones Rojos de Veracruz sufrieron otro revés en casa al caer 0 por 1 ante los Tuzos del Pachuca en duelo que cerró la fecha de 6 del Torneo Clausura 2018. Con esta derrota, el conjunto escualo está en predicamento por el tema del no descenso al alejarse ahora 10 puntos de su más cercano perseguidor, los Gallos Blancos de Querétaro. En un duelo que dominó la mayor parte del tiempo, al conjunto escualo solo le faltó el gol, el cual el once hidalguense sí consiguió a través de Eric Gutiérrez al minuto 35 para darle el triunfo a los de la bella y rosa. Y bueno, Araceli, amigos de Vaconoticias, esto ha sido todo en Cuestión Deportiva. No se despegues, seguimos con más información. Regresamos al otro lado del estudio contigo. Buena tarde.